Lo último sobre el Deportivo Cali, Michael Ortega, responsable Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali Sorander Rocho, es un jugador de mucho talento, Deportivo Cali previo y convocado sin posible formación ante la equidad, hola, sean bienvenidos a estas Deportivo Cali News. Deportivo Cali, Michael Ortega, respuesta de Michael Caicedo, le dijo al Deportivo Cali que guardeo por la plata que me diera, hasta por un millón mensual, por el mínimo gratis, no obtuve respuesta positiva, se expresó recientemente a Michael Ortega, como tomó el presidente de la tradición es lo más importante, si se vuelve posible que el futbolista vuelva a jugar con la camioneta verde blanca, se lo consultó a Michael Caicedo en la entrevista en el correo llamado, la respuesta fue extensa y bastante explicativa sobre la situación en lo que se tiene en cuenta al abordar en el futuro, ya que por ahora no puede hacerse algo al respecto. El de Michael Ortega es un tema que tenemos que abordar en su momento, el comité ejecutivo desde que entró no me ha dado el aval para ni siquiera considerarlo porque hay temas extrafutbolísticos y futbolísticos, hay que ser realistas. Yo creí mucho en él, cuando salió para mí era un fenómeno, era un jugador diferente, con fantasía y sorpresa, y claro, tengo ese recuerdo en mi retina de cuando era hecho. Pero uno se pone a analizar qué pasó después, él lleva siete años que prácticamente pertenece como futbolista, no tiene ningún tipo de resultado ni objetos, por un periodo extremadamente largo y también unos problemas extrafutbolísticos, que le empezaron a marcar en el derrotero y el ex-tecuma de lo que se convirtió en su vida. Esos son temas de uno que tiene que considerar en su momento, fue lo primero que respondió. Y agregó, nosotros tenemos un grupo muy sano, que se ha caracterizado porque no tiene ningún tipo de incidencias por fuera del sur, eso hay que valorar y protegerlo muy bien. En el pasado incluso reciente tuvimos unas con un par de jugadores que se van dañando en la temporada, entonces digo muchas cosas, pero sin decir que en algún momento me haremos lo de Michael Ortega. Más si no lo de un costo-beneficio porque parentemente él dice que jugaría por amor, eso falta por verse. Hay que esperar a ver qué pasó con Ortega, porque Ortega en su momento, sí, yo también recuerdo cuando jugaba aquí en Ford Bormeano, no en el Cali, pero sí creo que en el Junior, no me acuerdo, era muy buen jugador, decía, uff, va punta pa' crack. ¿Pero qué pasó? Las rumbas, las viejas, los deportivos los jodió y ya ni suena, ni tengo un cortejo, ese pa' creer que iba a ser un James Rodríguez, pero la vea en otro lado, le pasó factura y lo jodió y ahora quiere regresar al Cali, pues pa'. Pero yo diría, mmm, ¿yo? ¿de hincha el Cali? No, yo diría, sí, hizo muy bien su opinión, está pa' creer, no, está muy bien, está muy bien. Pero tampoco está muy mal, no, ni tengo un jugador problemático, un jugador centrado, que diga, que lo diga, siete años perdidos con un... Menos un jugador que está perdido, no aguanta, que un jugador es que esté en la actualidad, como recientemente Gasón Rodríguez, que cuando explote, explotará y va a ser un crack en el Cali, así que pues, es mi opinión sobre Michael Ortega. Muy bonito, pero no, no, no lo hago pa' el Cali, así que vamos con la siguiente noticia. Presidente del Deportivo Cali, su grande desarrollo, es un jugador de mucho talento. Andrés Arroyo, uno de los canterones que más oportunidades tenía en el equipo profesional de Puerto Cali en este 2021, vio a que era ojalá en este convocado del DT. No estará en juego ante la equidad, tampoco es su contraria, deporte o paso, no pasa por un buen momento, es más. Es uno de los más cuestionados por afición, pero también futbolista que despierta total confianza, tanto en el cuerpo técnico como en los directivos del club. Tiene 19 años, debutó en el 2019, ya con más de 40 partidos en el cuadro profesional verde y blanco. La respuesta de Michael Caicedo cuando le preguntaron por el ex concreto a Andrés Arroyo, de la selección Colombia Sub-20, seguramente lo llamarán ahora porque es un jugador de mucho talento, creo que no ha tenido los mejores desempeños arrancando desde el primer minuto. Se han desempeñado mejor cuando entra tal vez con menos presión, lo dijo en la entrevista en el Correio Amado. En lo que va el Correio, Andrés Arroyo completó 12 presentes en la Liga del Play y una en Copa Sudamericana. Fueron 8 sus titulares, todavía no me acuerdo, tampoco asistió. La última vez que hubo fue en la visita a Tliko Garamanga, derrotado 1 por 0. Ese día estuvo 7 minutos en Calcio, pero dejo de ser citado, tampoco estarán ante la equidad en un partido clave. En total, el Deportivo Cali tiene 50 partidos, pero como fue siendo disputado, ya jugó en Copa Sudamericana, tiene 2 goles anotados a Amorvisión en el 2019. Fueron con el equipo siendo dictado frente a Cucuta Deportivo y Águilas Dorada. Por lo de Arroyo, hay que ir a poco a poco, yo sé que tiene minutos, porque es un jugador muy aprovechable, sé que tiene una persona a futuro, lo pitan como un crack, no un super crack, pero sí un crack, que puede ser un minuto y le dan confianza, puede llegar a ser alguien importante en Cali, solo a quienes le daña, hay que aprovecharlo porque los años pasan y en el fútbol todo se ve. Así que pues, ¿iría más minutos para Arroyo? Sí, más minutos. Ya menos cae comentarios, ¿tú qué piensas de este jugador? Si da para titular para que tenga más minutos o le parece bien la postura que tomó el técnico Alfredo Arias. Y pues ahora siguiente, vamos con la siguiente noticia. Y en esta noticia y última, Deportivo Cali Previa, convocado sin posible formación ante la equidad. Deportivo Cali enfrentará la equidad por la fecha de 10 de la Liga de Preventa, ante uno de los encuentros y disputará el ensayo metropolitano de este hecho, este jueves primero de abril a partir de las 8.05 pm. Para el Deportivo Cali hicieron una nueva oportunidad para cortar la recha de resultados negativos y de nuevas partes consecutivas sin ganar. Viene a empatar ante el Deportivo Cali, puesto en riesgo su permanencia en el grupo de los 8. Al frente de un rival, quien es superentable, buscará confirmar su clasificación, un partido clave. Para este nuevo reto, el Deportivo Cali no contará con John Paul Arce, John Vázquez, Carlos Rolos y Jorge Alba. Todos ellos por situación física. Todavía no está habilitado por el cuerpo médico, tampoco estarán Andrea Arroyo, Harold Gómez y Franco Torre. Los convocados del Deportivo Cali, los convocados que fueron por el partido fueron Amor Humberto, Emerson Hernán Menoncio, Jorge Marcicli, Eduardo Caicedo, Juan Camilo Muñoz y Darbun Andrade. Nueva campesas estuvimos Andrés Balanta, Andrés Colorado, Johan Valencia, Quim Velasco, Michel Ramos, Daniel Luna, Jason Torres y Juan David González, Antonio Rodríguez y Marco Pérez. Este es el grupo de convocados que viajó a Bogotá para encarar el juego. Por la fecha, se ha dado el play ante Equidad. Tenemos Amor Humberto, Juan Camilo Muñoz, Eduardo Caicedo, Darbun Andrade, Johan Valencia, Andrés Colorado, Quim Velasco, Michel Ramos, Marco Pérez y Gastón Rodríguez. Van a ser el equipo titular, posible equipo titular, presentar a Equidad, que hay que ganar sí o sí, porque si el Cali no gana, se complica la vida, se le complica la vida. Y si gana, pues, ya quedaría, así ganen 1-0. Pero, no importa el marcador que gane, porque ganen, que marque y gane, y ya ya iríamos, que haremos tercero en la tabla de clasificaciones, ganamos por 1-0, que haremos tercero y más tranquilo, llegaríamos a una total de 28 puntos, sacaremos los, luego iríamos a hacer un, luego los dos partidos con falta que había una Equidad, tenían millonarios y en las finales sacamos un punto cada uno, y con 1-0, volvamos la clasificación, o por qué no ganar uno de los dos partidos más de Equidad, ya estaríamos clasificados y esperando a ver que será nuestro rival, en los cuartos de final de la Liga, Peple, que será muy emocional. Y pues, gente, desearles mucho de este momento deportivo, Cali, espero que gane el partido, haga goles, porque ya no pasa, en la fecha pasa, cortamos la reche, 5 partidos, sin marcar, que marcamos el final por 10. Marco Pérez es el goleador del equipo, con 3 santos, ojalá, este se le dio 3 a Marcos, marque por fin a Angelo y Gastón. No sería que marcan algunos, yo estoy marcando para que ya el equipo tomara confianza, y, pues, nada, esperarán el partido, a ver qué sucede, y nosotros nos encontremos por una próxima noticia de gente, ya saben, no olvides de, como siempre, un super like, se les agradece, comentarios y todas mis redes sociales, acá abajo en la parte B, abajo de la descripción de este video, no olvides de, como siempre, campanita para que YouTube te notifique cuando estamos viendo un video, y suscríbete, gente, porque estamos a nada más, en este momento de la sesión del video, decimos a 10 suscriptores, de llegar a los 300 subs, se les agradecemos por más, muchas gracias a todos los que hayan las visitas, dejan su like, su comentario, se suscriben, se hacen de una locura esta serie, no pensé que íbamos a llegar a tanto, así que yo seguiré sumiendo contenidos, y ustedes se siguen suscribiendo, así que, nos vemos en la próxima ocasión, adiós. ¡Gracias!